Buenas tardes Peñita, bienvenido y bienvenido Chiclan and Friends. Estamos hoy en el aula, ¿qué aula es esta profesor? La C2, al lado de la cafetería. Estamos aprovechando el aula C2 para hacer una clase muy especial hoy. Hoy el profe Carlos nos va a hablar de The Last of Us. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, con ganas porque se está comentando mucho estos días de nuevo en The Last of Us. Estrenamos esta, estreno yo, porque aquí ya habéis hecho grandes eventos, la nueva aula C2 al lado de la cafetería, literalmente. O sea, cuando he puesto el tweet, esto está al lado de la cafetería. Uno a uno. Entonces ya estamos aquí fantásticos. Como siempre el profe, como cada miércler y como siempre el Sopo, el Javier Moya y un servidor aquí representando Chiclan. Voy a poner una foto en los libros. Representing Chiclan. No hay más llamadas. Entonces, como decíamos, hoy estrenamos este aula, vamos a hacer las cosas un pelín diferentes, vamos a aprovechar que el entorno es diferente para intentar hacer esto un poquito más diferente, un poquito más dinámico. Y porque básicamente en YouTube, esto no lo dijiste tú, había Peña que se fallaba un poco, porque si tenía que esperar toda la intro del programa, todo el examen que a lo mejor no lo hacía, porque yo lo hacía indefinido y no lo hacía y tal, como que le daba paro. Tenía que esperar hasta el final. Claro. Para ver la clase. Sí. Y le hemos dado una vuelta. Le hemos dado una vuelta que, de hecho, esta mañana cuando hacíais el otro John de la moto, Franea ha dado un nombre perfecto. ¿Qué nombre ha dado? The Last Sofast. Hostia. Ah, bueno, The Last Sofast. Evidentemente. Ha dado un nombre perfecto, que por aquí también el Iván comentaba, más o menos. Y sí, un poco para responder a esto que nos comentabais de que… ¿Lo has leído Puy? Sí, no sé. Es lo que te digo. ¿Qué pasa? Que hay un micro… Como hay mucho… Tambaleante. Claro. Hay que ponerlo adelantado. ¿Lo ponemos aquí? No, no te preocupes. Si a ti se te escucha bien, ya está. Vale. Bueno, nos vais comentando. Pero la idea era que, para responder un poco a esto que, ostras, la clase empieza como al final, no sé cuántos… Hoy vamos a probar de hacer la clase primero. Exactamente. Hablar del juego que, además, hoy podéis comentar vosotros un montón, porque sabéis tanto, o más que yo, del The Last of Us, y os lo digo yo. Y luego, pues, al acabar, haremos el examen en el Cajud, que ya os podéis apuntar. Ya somos unos cuantos. Si os apuntáis ahora, luego atentos, porque habrá que actualizar, porque habrá que volver a meterse. Pero ya podéis ir entrando poco a poco, a lo largo de este rato, en el Cajud.it, a través del móvil, por ejemplo, para hacer el examen luego. Que, por cierto, antes lo habéis comentado, fuera de… en Twitter y todo eso, hoy el examen tendrá bastantes preguntas del tema. Bueno, claro, la idea es esa, ya que aprovechamos. Hoy tomará puntos. Claro, hombre, es de cajón, ¿no? Ya que vamos a hacer… Es de Cajud. Es de Cajud. Es de Cajud. Ya que aprovechamos y vamos a hacer el examen al final. Porque esto es pregunta de hoy directamente, ¿no? Así la gente tiene que estar atenta. Sí, sí, sí. Hoy entraremos… Habrán muchas preguntas de Naughty Dog, de The Last of Us, de todo esto, así que… Ah, ¿tú dices Naughty o Nori? Nori. 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 Por cierto, aprovecho, para decir que luego se queda con nosotros el profe Carlos. El Pepo… ¿Me sí? El Pepo se fue de aquí, dejando un reguero hasta casa. ¿En serio? Vomito muchísimo. ¿En serio? No está muy bien, pero cuando acabó el programa ayer, cuando acabamos ayer, se metió al baño y de repente se escuchaba como una cascada. Y era en plan… Pero no de las bonitas, ¿sí? Claro, claro. Tú decías… ¿Sabes cuantos elefantes que van a morir tratando de una cascada? Pues ahí. ¿Este no es el típico detalle que se omite? Yo pensaba que estaba viendo un vídeo de cascadas, ¿sabes? Las cataratas del Niágara en 8K. Y digo, mira, se ha puesto esto ahora y se escucha… Y no. Yo lo llevé en coche a casa y pasé mucho miedo. Pensaba que me vomitaba en el coche. ¿El coche qué coche? ¿El coche? El nuevo. Claro, claro. Imagínate mezclar el olor nuevo con el olor al agrio. Entonces Pepo hoy se queda en su casa el hombre, que está pocho, y ya le hemos dicho, oye, Carlos, ya que tú te viene ahora, ¿te quedas aquí con nosotros? ¿Te viene bien? ¿Te apetece? Sí, hazlo encantado como siempre. La llamada del deber, aquí estoy. Así que luego a las 7, ya sabéis, en el postgramita, pues tenemos nosotros tres. Nos quedamos ya aquí sentados. Ya está, ya está. Luego hacemos la merienda. Vamos a empezar, si os parece. Vamos a a tope empezar, ya llevamos 5 minutillos. Pregunta David Cloud, perdone Broce, llego tarde. ¿Se puede pasar? Hoy hasta i10 tenemos el típico. Hasta i10 podéis entrar. ¿Esto lo haces tú? No lo hago. Pero hay como una norma, ¿no? Hay una norma. Hay una norma, pero… ¿Cuál es la norma? Que hasta i10. Pero esa norma no la hay, ¿no? Hay algunas universidades que si llegas tarde, pues no entras. No, ya, 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 pero quiere decir, no es una norma escrita, es la norma del sentido común, ¿no? A mí me da igual, la verdad, que hagan los otros la norma. Vamos allá. Pero está bien que haya un poco de normas de vez en cuando. Un poco de orden. Un poco de orden también está bien. Vamos a empezar y vamos a entrar. O sea, ahora podemos empezar a repasar la historia en Autido, que estaremos hasta las 7 de la tarde y no es el caso. Vamos al kit de la cuestión Puy. Cuando puedas, vamos a ver un trailer que se vio una noche de diciembre. Recuerda silenciar, Puy. Una noche de diciembre. Pero lluviosa. Lluviosa de diciembre del año 2011. Estábamos en nuestras casas viendo The Spike Game Awards. No The Game Awards. The Spike Game Awards. Uy, aquí no estamos nosotros. Que ya lo presentaba, ya lo presentaba el amigo que tenéis por ahí. Está un poco acartonado. Lo tenemos de espalda porque si no te asusta el entrante. Está un poco acartonado. Lo hemos tenido que poner de espalda un poco por eso. Vale. Y entonces vimos... Se ve mejor que la película, ¿no? Sí, sí, sí. Vimos este trailer en los The Game Awards, lo que eran antes los The Game Awards. Voy comentando, ¿no? Eso ya lo conocemos, ¿no? Y vimos la primera versión, la primera imagen que tuvimos del nuevo proyecto por aquel entonces de Naughty Dog. Este trailer mítico en el que ya nos ponían en situación de lo que podíamos encontrarnos en el juego. Ya nos presentaban a Joel, a Eli y la ambientación esta, ¿no? Que llamaba la atención, sobre todo viniendo de Uncharted. Una cosa muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Mira, en el chat dicen lo mismo. Preguntan, ¿Versión PS6? Es increíble que el de Play 3 original y parece ahora, ¿sabes? Cómo nos engañan. Declaración de intenciones. Pero fijaos, fijaos cómo ya hay cosas, elementos que son fantásticos. La navaja de Eli. Este elemento está presente en la serie también, ¿no? Ya está desde el primer momento en el tráiler. Navaja de Ocam, ¿no? Sí, sí. Y tenemos aquí, bueno, pues la... Aquel tráiler que nos introdujo en el mundo de The Last of Us. Luego comentaremos un poco más, pero para ir empezando un poco y recordad que todo esto puede entrar luego en el examen, ¿eh? Este juego se empieza a desarrollar en 2009. En 2009 es cuando se empieza a desarrollar. Yo quiero tomar notas, ¿eh? Amigo, no, no. Memoria, memoria. Vale, vale. Empieza en 2009, pero no se finaliza hasta 2013, que es cuando apareció el videojuego. Fue un desarrollo importante, ¿sabéis por qué? Porque Naughty Dog tuvo que dividir el estudio en dos equipos. Bueno, y así siguen. Y así parece ser que siguen, ¿no? En esta época, Naughty Dog estaba haciendo por un lado el Uncharted 3 y por el otro el The Last of Us. Los dos juegos en desarrollo de forma paralela y a partir de entonces ahí se han quedado. Que venían... Menudo un melocotonazo Uncharted 2, ¿eh? Venían fuertes ahí. Venían fuertes. Hemos hecho ahora una presentación de los orígenes de The Last of Us. Hemos visto de qué va a ir la clase hoy. Hemos empezado a ver imágenes del juego. Luego veremos más. Pero si os parece, ahora que ya estamos en situación, vamos a ver los orígenes de... Oye, lo ponemos desde el principio porque veremos los primeros juegos desde el principio. Pasado a esto, esto exactamente. Vamos a ver los orígenes de Naughty Dog, porque es un estudio. Agradecemos a Click Select que hizo este vídeo. Sí, luego estamos pinchando de YouTube. No, no, totalmente. Será un alumno de Albert. Ojalá. No, no, creo que no tengo todavía alumnos estadounidenses. Pero lo que estáis viendo son los primeros juegos de Naughty Dog. Ya se nota, ¿no? Ya se nota. Vale, los primeros. Sky Craze, ¿vale? Hablemos de Naughty Dog. No lo pasemos muy porque más o menos el tiempo dará tiempo a ir comentando un poco todo. Esto que veis, luego pondremos el vídeo este en el Discord del Profesor Garlo, para que lo podáis ver, porque no lo podremos ver entero, obviamente. La obsesión por el detalle ya está ahí, ¿verdad? Totalmente. Click Select. Naughty Dog, 1984, es cuando se abre este estudio. En el 84. Desde luego es en Naughty y es Dog, ¿eh? Es en Naughty y es Dog. Aquí vemos algunos de los primeros juegos. Como podéis ver, hemos visto uno de Sky, muy random. En este momento, el estudio lo forman principalmente sus fundadores, que son Jason Rubin y Andy Gavin. Eran los dos fundadores de Naughty Dog. Les interesaron los videojuegos, la programación y empezaron a hacer juegos. Ellos dos podían hacerlos. No se requería mucho más equipo. Y empiezan a entrar en contacto con, bueno, con distribuidoras, por ejemplo, Electronic Arts. ¿Pero aquí se llamaban ya el Naughty Dog? No, todavía no. Los primeros tiempos... Buena pregunta, porque ya te he visto bien, ¿eh? Es que te iba a decir, joder, no me había planteado como que Naughty Dog lo primero que tuviese fuese un juego así, ¿sabes? En ningún momento había asociado una imagen de este tipo de videojuegos a algo como Naughty Dog. Pues fijaos, atención. Empiezan en el 84. Aquí vemos otro de los juegos. Fijaos en este. Veis el mando de Mega Drive. Es un juego exclusivo de Mega Drive que lo desarrollan ahí. Pero son como muy ambiciosos todos los juegos que estoy viendo, ¿no? Hasta cierto punto. El de antes, el Rings of Power, era un juego que era como de mundo abierto. Y atención a este, que este no lo conocía yo. Yo tampoco. Me ha flipado. Es una especie de Mortal Kombat cuterísimo. Way of the Warrior. Way of the Warrior. Que aquí lo desarrollan para 3DO. Pero es increíble, ¿eh? Para la consola 3DO es como... Y aquí ya llegamos. Huataka. Huataka. Aquí ya entramos a Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Aquí el que les convenció Naughty Dog para hacer este juego es Mark Cerny. ¡Hombre! Mark Cerny, ¿no? Él había trabajado durante... Siempre con nosotros, Mark. Siempre con nosotros. El arquitecto de PlayStation 4, desarrollador de muchos juegos clásicos. Mark Cerny convenció a Jason y a Andy para continuar desarrollando, en este caso, en PlayStation. Y específicamente, desarrollar un juego de plataformas en 3D. Que es una cosa que PlayStation buscaba en aquel momento. De hecho, Mark Cerny, en este momento, no trabajaba para PlayStation todavía. Mark Cerny, cuando entra en contacto con los fundadores de Naughty Dog, trabajaba en Universal. En la división de videojuegos de Universal. Y bueno, luego Mark Cerny se implicó con... Vaya pelotazo pego. Pelotazo. Luego se implicó con Naughty Dog y empezaron a desarrollar juegos para PlayStation. Y se convirtió Naughty Dog en un estudio, casi un first de PlayStation. De hecho, Sony compró el estudio al poco tiempo. Y durante la época de la primera PlayStation, como bien sabéis, se centraron en Crash Bandicoot. Ahora estamos viendo las imágenes de la saga de Play 2. Las imágenes de Jack. No sé si vosotros lo jugasteis Jack. Yo no he jugado a ningún Jack. Entonces, estaba pensando ahora que se mueve bastante bien, ¿no? Sí. Yo nunca fui muy de Jack and Duster, obviamente. Nunca fui especialmente de este género, de este tipo de juego en esa época. Supongo que estaría a otras cosas. Pero no entré nunca. No entré nunca, la verdad. Supongo que más allá de las demos de la Playmania. Sí, sí, sí. Pero no estuve muy dentro, la verdad. Pues es buenísimo porque estamos los tres más o menos alineados. Porque yo tampoco jugué casi nada. Pablo, gracias. A los Jack. Mira que PlayStation 2 tiene juegos. Vemos en el chat, por ejemplo, Luis Pico. Que sí que los... Ostras, ver los nombres aquí hay que... Ya, aquí no están. Están lejitos, ¿eh? Yo supongo que también, a lo mejor, no es coincidencia. Es que nos cogió a una edad en la que este tipo de juego, a lo mejor, está más pensado para niños de 10 años, me lo invento. No sé. Ahora los calculé, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. Pero es curioso esto. Nosotros habíamos sobrepasado eso y estábamos ya a otras cosas. Con Gran Turismo, Silent Hill, Metal Gear, Ico. Claro. Pero estoy viendo gente que los jugó. JMD-19. Seguro. Son juegos super populares. Un montón de gente aquí los jugó. Así que guay, ¿no? Y son populares. Si fueron desentregas y eran exclusivos de Play y aprovechaban mucho la Play. Y creo que se ve un poco de Jack and Daxter en los primeros Uncharted, ¿no? Como género de aventuras, como la finura en el control, todo esto. Exacto. Entonces, ubiquémonos, ¿no? Estábamos siguiendo la historia de Naughty Dog. Este estudio estadounidense que se fundó, bueno, la sede, está en Santa Mónica, en California. Sigue estando allí la sede hoy en día. Hoy en día es mucho más grande, ¿no? Que en esta época ha ido creciendo poco a poco. Y también habéis visto cómo, con el paso del tiempo, estos grandes estudios cada vez desarrollan menos juegos, ¿no? Claro, claro. No es el caso de Rockstar, que en la generación pasada apenas desarrollaron solo un juego. Bueno, como les iba entrando dinero, ¿verdad? Sí, también. También eso puede ser un motivo, ¿no? Totalmente. Pero Naughty Dog cada vez ha ido ralentizando los juegos. Y después de Jack and Daxter, evidentemente, pues ya nos tocó entrar en los Uncharted, ya en la época de PlayStation 3. ¿Qué opinión tenéis del primer Uncharted? Yo no era especialmente fan, ¿eh? O sea, me gustó, pero le veía carencias. O sea... Sí, yo también un poco. Yo me enganché con el 2, sobre todo. A mí me quedó grabado del primer Uncharted, precisamente, un artículo que leí en Eurogamer, que hablaba sobre la suspensión de la incredulidad, que era la primera vez que yo leí ese término. Y dije, ostras, es muy interesante. Suspensión de la incredulidad, por si alguien no lo sabe, es este concepto que hace referencia a cuando tú estás jugando a un juego y es todo tan verosímil, tan fluido, tiene un ritmo tan bueno, hay pocos bugs, que te crees que estás dentro de la experiencia. ¿Desde entonces? Esto en todos los juegos de Naughty Dog es la base de la experiencia, ¿no? Yo entré bastante ahí. Yo entré mucho en el primer Uncharted, la verdad. Yo, sobre todo, creo que por el gameplay. El gameplay, quiero decir. Es que no me acababa de gustar el tema de las armas y tal. Yo... a mí supongo que en su día me impactó mucho jugar un juego tan cinematográfico, una aventura tan bien llevada, con unos personajes tan guays. No es lo normal. Es como... ¿Os acordáis con el primer Assassin? Sí. Que por muy mierda que fuere, o por muchas carencias que tuviera, pero tiene esa cosa de que era una puta película en aquella época. O sea, los actores, la interpretación, el doblaje, incluso el tema y la trama del juego, no es que sea una cosa ultra seria, ultra que vaya a cambiar el mundo, ¿sabes? Que te haga pensar, ¿no? Es una tontería de ciencia ficción. Pero no era lo normal y era todo contado mucho más como una película. Sí. Y aquí me pasa lo mismo. ¿Y aquí qué pasa? Júntale, pues, personajes con carisma, no sé qué, con que todo esté bien escrito, tal, y unas animaciones, unos gráficos, y sobre todo unas animaciones, pero de putos locos. Sí. Y las animaciones creo que es lo que enmarca la diferencia entre Naughty Dog y el resto. Totalmente, las animaciones hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que juegan a otra división. Por cierto, he recordado el autor del artículo que os mencionaba de Eurogamer de la suspensión de la incredulidad, Dani Sánchez Crespo. Hostia, era el autor. El autor de ese artículo. Abro hilo. Antes de abrir hilo. Lo tengo en la lista para invitados del programa, ¿eh? Pues él fue el que escribió ese artículo y me pareció muy interesante, la verdad. Incluso hoy en día es un artículo interesante de leer. Llegamos a Uncharted y me gusta la progresión de Naughty Dog, porque empezamos con la locura de Crash Bandicoot. Este no es de Naughty Dog, ¿no? Este no es de Naughty Dog, ciertamente. No lo hizo los de… No, no. Es que este vídeo recopilatorio del Selec, del amigo Selec… ¿Cómo se llama? ¿Los de los zombies, tío? El Vent. Vent Studio. De hecho, luego, si se ve el vídeo entero, veréis que hay otro juego que tampoco lo hizo Naughty Dog, que ponen el Crash Bandicoot último, que no tiene nada que ver con Naughty Dog. Eso lo hizo otro estudio. Bueno, aquí no como desarrolladores, sino como sus juegos, sus IPs. Sus juegos, sus IPs, correcto. Entonces, me gusta la progresión de Crash Bandicoot, Jack y Uncharted. Es como una progresión lógica y también me parecen que son muy notorios estos juegos, el hecho de que sean exclusivos. Esta característica, que Uncharted sea exclusivo, se notaba. Play 3 es una consola que se conocía que era difícil programar para ella, ¿no? Que era sacarle partido… Bueno, supongo que la morterada que te pagan por lo que hay. No, pero quiero decir que cuando… Yo soy fan de los juegos exclusivos. En el sentido de que cuando se aprovecha bien, salen maravillas. Claro, claro. Desde Metroid Prime en Gamecube y el Uncharted allá, el Splinter Cell en Xbox, la primera, que era una ida de olla de lo bueno de los gráficos que tenía. Es interesante. Bueno, hemos hecho un poco de repaso de Naughty Dog y creo que no hemos dicho nada que vaya a entrar luego en el examen y que todavía no haya dicho. O sea, que estoy haciendo un poco de cálculos porque yo me sé las preguntas del examen. Hombre, Rob Wallace, muchísimas gracias por suscribirte y apoyar a este canal, ¿eh? Muchas gracias a todas las consolas. Sí. Recordad que os podéis meter en el examen que haremos al final del programa con el código este si entráis en kahoot.it. Sí, y participar de… Y recordad que si os habéis metido hace un rato, desbloquead el móvil, ¿eh? Que cuando se bloquea la pantalla os echa. Exactamente. Vamos a… Bueno, para acabar la historia de Naughty Dog y entrar ya en The Last of Us, hubo un relevo en la presidencia del estudio y los presidentes durante la época de PDI 3 ya eran Christoph Balestra y Evan Wells. Evan Wells sigue siendo uno de los presidentes junto a Neil Druckmann, que es uno de los presidentes de la… Otro pelotazo. Otro que pega un buen pelotazo. Otro que pega un buen pelotazo. ¿Sabéis con qué empezó Neil Druckmann, por ejemplo? ¿Con qué? Con el último de los Jack. En 2004, el primer juego de Neil Druckmann fue el… Creo que fue uno de los Jack de los últimos de la Play 2. ¿Pero te acuerdas que hacía? ¿O te pillo? No, no. Hacía diseño. Participaba en el game design del juego. Y fue creciendo poco a poco, fue creciendo y… Bueno, al final yo creo que… Perdón, si he tocado. Yo creo que lo que se ve en la evolución sobre todo de los juegos es que, claramente, una de dos. Han crecido con los juegos, que eso seguro que ha pasado, porque muchos se mantienen y entonces han crecido con los juegos que hacían, y que aspiraban a hacer otras cosas. Es decir, lo que entiendo que se ve es la evolución en el tono y en el tema o tal, es que empezaron haciendo cosas infantiles, porque era lo que tocaba en aquel momento, porque los videojuegos en aquel momento era otra cosa, porque era el mercado, pero poco a poco lo que han dicho, vale, vale, a medida que voy ganando reconocimiento y dinero y puedo… tengo más libertad cada vez para hacer yo lo que quiera, yo lo que quiero hacerlo es más adulto, más serio, más drama. Bueno, era un momento en el que yo creo que se permitían hacer esto, ¿no? Que los juegos… hubo un cambio, yo creo, ¿no? La gente ya que consumía videojuegos no eran los niños solos. Por eso digo que ellos… Que crecieron con esto, que empezaron haciendo unas cosas y poco a poco es como el Cory con el crato y todo esto, ¿no? Sí. Es verdad, pero yo hay una cosa de Naughty Dog que no me encaja. ¿Qué te pasa? Que es que hasta Crash Bandicoot, incluso incluyendo Crash Bandicoot, es un estudio que no le veo por dónde tira, por dónde va. Es que así como, por ejemplo, Blizzard, es un estudio que siempre ha mantenido como una línea… Si no te dicen de quién es el juego, puedes casi averiguarlo tú, ¿verdad? Exacto. Blizzard ya hacía los de los Vikings y hacían los Warcraft y Starcraft antes de hacer World of Warcraft, ¿no? Pero Naughty Dog hacían como unas cosas muy raras. Antes lo veíamos y de repente hacen el Crash Bandicoot y luego… Es un estudio muy curioso. Yo creo que es curioso y hoy en día ya tienen la entidad, pero… de juego cinematográfico, pero bueno. Vamos a hablar ahora de The Last of Us. Vamos a ver un video que es un documental, un trocito, que es un documental que publicó la propia Sony, en el que os lo recomendamos, más o menos, cuando puedas, en el minuto… Hacia el minuto cuarenta… Ah, aquí en el cuarenta, perdón. Sí, sí, déjalo por ahí, sí, sí, por aquí. Y es un documental en el que… Muy bueno, ¿eh? Cuando se vea la… Se vea durante más de una hora y media todo el proceso de desarrollo del juego y ahora en el minuto cuarenta se verá en todo lo que es la captura de movimientos, que es importante especialmente en el The Last of Us y en las grandes producciones hoy en día, ¿no? Aquí tenemos principalmente a Troy Baker, que asume el papel de Joel, y también a Ashley Johnson, que es Ellie en el videojuego. Y Marlene, Marlene, la misma actriz que habéis visto, ¿no? La misma actriz, ¿a qué te refieres? Marlene hace de Marlene en la serie… ¿En serio? No lo sabía. Ostras, buen detalle, no lo sabía. Bueno, eso no entra en el examen, pero lo regalo yo. Bueno, pues ahí tenemos una… O sea, ya había juegos que hacían esto, que hacían buena captura de movimiento, había buen acting y tal, pero yo creo que este fue como un punto de inflexión, ¿no? Sí. Creo que todos fuimos conscientes de quién eran los actores, de la importancia que tenían… Es que es de las primeras veces… Enroncharte como ya de Last of Us, que no te hablan… O sea, el juego no te hablaba como un niño, no te hablaba como si fuese un gamer, ¿sabes? Te hablaba como que era una persona medianamente adulta que está viendo una película o viviendo una aventurita de acción y lo que sea, pero tú no sentías que hablaban a un gamer, no sé qué. Tú sentías que hablaban a una persona adulta normal, neutra. Sí. Y ese cambio de tono yo creo que… No, yo os voy a comentar… Si quieres volver a… Ahora ya más o menos ya es algo que queríamos que viésemos. Yo os iba a comentar esto que comentabas ahora, Javi, precisamente. Yo recuerdo una Gamescom, antes de que se estrenase The Last of Us, que llegase a las tiendas, que me tocó cubrir una conferencia de Sony del juego. Yo pensaba, bueno, voy a enseñar gameplay. No hubo gameplay ni nada. Era… Troy y Ashley, los actores, dando una conferencia. Y yo me quedé… Me lo tomé mal al principio y dije, ¿esto qué es? ¡Que se vayan! ¡Fuera! ¡Que se vayan fuera! Y yo dije, pero esto… Creo que estaba pep también. Pero en la Gamescom ya había salido un juego, ¿no? No, pero debía ser el año antes de que saliese, ¿eh? Joder. Y entonces dieron una charla, los dos actores… Dice, ¿quién es? ¡No, pero ese señor! Chicos, me pareció interesante porque era como… Hemos llegado a un punto, que yo no lo había visto todavía esto, que en una conferencia de videojuegos la dan los actores que participan en el juego. Estamos entrando con el mundo del cine. Y esto me llamó mucho la atención. Creo que estaba Pep en aquella conferencia conmigo, porque fuimos juntos a esa Gamescom, creo recordar. Ya se lo preguntaré si no, pero… Me pareció curioso el hecho de que los actores fuesen los que daban la conferencia y nunca me había encontrado con algo así. Y recuerdo mucho eso de… ¿Cómo enfoco el artículo? En plan… No nos ha enseñado nada del juego. Son actores. Y era como… Me volvió la cabeza eso. Bueno, como os he dicho antes, The Last of Us está en desarrollo desde el 2009 hasta 2013. El juego lo desarrolla Naughty Dog en paralelo junto con el Uncharted 3. Y a partir de aquí podríamos hablar un poco de lo que fue el desarrollo. Existía la idea de hacer algo que fuese un poco más a nivel de un juego adulto. Esto estaba clarísimo. Y la mejor demostración de esto es un amigo que tenemos, Javi tú y yo, que es Gustavo. Ah, Gustavo Santana. Gustavo Santana. Sí, bueno, se le dio un enfoque muy cinematográfico al juego. Aunque ya lo estaban haciendo con los Uncharted. Pero eso, no solo con la actuación, sino en eso, buscar un compositor que había trabajado sobre todo en cine y haciendo trabajos que no eran de… no sé, no era Hans Zimmer, no eran rimbombantes. Era un compositor como muy íntimo, muy minimalista casi. Venía a hacer películas que iban en esa línea, ¿no? Como Brok and Bountaine, que hizo la música de esa peli, venía del mundo del jazz, del rock, del rock sobre todo. Yo una cosa que flipé mucho en el concierto que fuimos a ver de Gustavo Santaolalla, es que yo lo conocía por The Last of Us y por las pelis, pero yo os lo comenté. Descubrí un músico que durante el año pasado en mi playlist de Spotify era como el… de los que más han sonado, ¿no? De las músicas ahí míticas de Gustavo Santaolalla, más rockeras. Me encantó. Puy, a ti te gustaría, ¿eh? Puy, yo a ti te veo como posible fan de Gustavo Santaolalla, ¿eh? Sí, pues Gustavo también. Yo ahora tengo mucha curiosidad porque a mí la… tanto de… bueno, me gusta mucho el trabajo de Gustavo siempre, ¿no? Gustavo siempre es fan, pero de The Last of Us me gustan mucho las dos, que son diferentes, ¿no? Y ahora tengo mucho interés por ver qué hace con la serie, que por lo que he visto hasta ahora es muy continuista, por no decir que casi son los mismos temas, pero imagino que durante el desarrollo de la serie pues habrá más trabajo y más cosas que la verdad me apetecen bastante. Sí. Mira, fíjate, Rigober comenta que hizo también la música de Amores Perros. Luego, si queréis, os hablo un poquito de la serie y de la música. Tengo algunas cosas que comentar también sobre eso. tenemos el juego, el desarrollo de este título pues lleva un tiempo, lo anuncian como hemos dicho antes en los de Spike Awards y finalmente ya sale a la venta y esto fue en junio. ¿Cuándo fue el anuncio, perdona, el de Spike? El anuncio de Spike Awards en diciembre del 2011. Se lanza… Nos tocó un par de añitos casi, ¿no? Un par de añitos. Se lanza en junio de 2013. Yo tengo mi anécdota de eso, ¿eh? ¿Sí? Claro, yo estaba en el E3 ese año y sabíamos que había gente que lo estaba jugando y todos teníamos muchas ganas porque ya se rumoreaba en esas fechas que era una locura del juego. Y claro, yo me acuerdo de estar en las puertas de la conferencia de Sony y tener a Neil Dragman al lado y saber que la semana siguiente íbamos a estar jugando, o sea, al menos iba a estar jugando. Y fue como una… ¿sabes? Tenía como ganas de ir a decirle algo, pero no sé. Lo recuerdo como con cariño. Ese momento se me quedó grabado de pensar, hostia, todavía no lo he jugado, pero la semana que viene lo haré. Y estábamos todos allí… Ya lo estabas felicitando ya, antes de que salís al juego. Aitor, pazos. Gracias. Gracias. No, no. La gente no se suscribe aquí, no se suscribe, se matricula a Profesor Garlo. Se matricula al Profesor Garlo. Entra aquí en la Universidad del Videojoc, directamente. Puy, tú lo viviste mucho el lanzamiento porque tú hiciste la review del juego. ¿Cómo fue esa review? Es que fue vivirlo con mucha intensidad. Fue vivirlo con mucha intensidad el juego porque, repito, era algo bastante nuevo. A mí no me hablaban los videojuegos hasta entonces. Me hablaban de otra manera. Me decían otras palabras, me decían otras cosas. O sea, además me ponían otra cara. Y era la primera vez… No sé si la primera no o no. Pero luego de las primeras veces o las que recuerdo que me marcó que era… Es que… No me están tratando como si fuese tonto. O no me están tratando como si no supiese cosas. El juego me habla como si soy una persona adulta que sabe cosas. Y no hace falta que me lo den todo así. ¿Tuviste tiempo para jugarlo? ¿O fue esas reviews que te dan tres días para jugarlo? Es un juego especialmente largo. No, pero… No sabría decirte… O sea, no tengo recuerdos de haberlo tenido Prisena. Así que lo jugaría normal. Pero… Conociendo al Puy… Lo pegarían a sentar para jugar. Una sentadita… Lo pasaría en un fin de semana seguramente, supongo. Pero… Sobre todo es que el final. El final es muy impactante. El final… Eso sí que yo creo que es algo que si se ha hecho antes del videojuego yo no lo recuerdo. Ese tipo de final sin entrar en spoiler ni nada. Esto es como cuando hablamos de peli o serie antigua. Y a mí siempre me gusta ponerlo en contexto. Mira, Albert, esto creo que lo podría hacer para restos de clase. Cuando hables de un juego, traer otro juego de la época para enseñarlo también. Dos o tres vídeos. Vale. Simplemente para enseñarlo. Vale, me gusta. Porque a mí cuando… Dani Torres, gracias. Gracias, Dani. Cuando hablamos de algo viejo, de algo que ya tenemos que mirar en nuestro disco duro muy antiguo en nuestra cabeza… Lo de siempre, ¿no? Tú piensas en The Last of Us y tú te haces una idea. Pero la cosa es pensar, si podéis recordarlo o mirar de Nintendo ahora mismo, cómo eran el resto de juegos de la época. Sí, sí, sí. Y entonces cuando tú dices… ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja! Claro, por eso… Si alguien no lo sabe o si alguien no lo recuerda, por eso dices… Estos tres pavos que están ahí sentados porque dicen que lo fliparon tanto. En plan, mira cómo eran los otros juegos. Y mira cómo era este. Es que era como un juego de 20 años adelantado. Pero 2013 acaba de seguir GTA V, ¿eh? Sí, sí, no, no. Déjalo ir también, ¿eh? Claro. Pero esto pasa como el año del Red Dead. Son bichos únicos. O sea, es que es GTA V, un juego que se sigue vendiendo hoy en día. Como, ¿sabes? GTA V es otro hito de los videojuegos, evidentemente. Pero si quieres mira GTA V y esto con el resto. Son como otro bicho. En plan, este software que viene aquí dentro no es el mismo que viene en el resto de discos. Esto… Aquí han hecho magia. Marcaba la diferencia. Marcaba la diferencia y… Antes decían… Neil… Crunch… Crunch… Crunchman, ¿no? En plan… Porque también se ha sabido con el paso del tiempo. Porque le gustaban mucho los chocolates. Le gustaban mucho el crunch. Le encantaban. Es un viciado siempre. Sí. Cuando le ven en la oficina está siempre con un crunch en la boca. Claro. Y dice… ¡Ey, Neil! ¡Cruncher! Y dice… Es que fíjate que le gustó tanto el crunch… Claro, hombre. Que hasta le dieron un premio al mejor director, ¿eh? ¡Hostia! Hasta le dieron un premio al mejor director de lo que le gustaba el crunch. Podemos ver unas imágenes del The Last of Us. Uno para… En versión Play 3. Sí, hombre. Para emocionarnos con lo que tú decías ahora. Y además vamos a ver imágenes de la primera parte del juego porque supongo que aquí habrá algún fan y alguna fan de hoy por hecho. Y seguro que han visto estos días el primer capítulo. Sí. Entonces, os sonarán estas imágenes que las hemos visto reproducidas. Me sorprendió que en la serie, en el primer episodio aparece Robert, que es un personaje conocido. Que no era el… Claro, Robert en el juego es un actor que conocemos porque aparecía en Juego de Tronos, ¿sabes? Era un actor reconocido. Me sorprendió que no lo volviesen a contratar. Yo pensé exactamente… Lo mismo que tú. Pero luego pensé… Es que si hubiesen hecho eso con Robert, ¿por qué no haberlo hecho con otros? Pues no, pero el actor-actor… Que sí, pero los demás también puede decir igual a la de doblaje o a muchos los que ponen la cara lo mismo también son actores, aunque no los conozcamos. ¿Sabes? Claro, si tú dices, si este sí, ¿por qué no hace a Ashley Johnson a lo mejor de Ellie? ¿O por qué la actriz de Ellie… Bueno, lo hace de su madre… Bueno, pero ya me entiendes. Yo creo que algo sí. Pero yo también lo pensé. Yo pensé lo mismo que tú. Que podrían haber cogido al de Juego de Tronos y ya está. Es raro. Es de HBO, además. Claro. Todavía en casa. Seguro que tienen el teléfono allí o cualquier cajón. Llama al de… Pues aquí tenéis las imágenes de la versión de Play 3 original, ¿no? La que salió. Y me gustaría destacar esta versión y no por las de los distintos remakes y remasters que han salido para reivindicar la versión… ¿Cómo se va a caer esa botella? La versión de Play 3. ¡Ja! Te lo sabes de memoria, ¿no? Bueno, es que quiero decir… Solamente yo flipé cuando mueves el mueble y de repente ves que las cosas tienen física. Y dices… Bueno, yo voy a jugar a Luigi's Mansion. ¡Ah, Dios! Coño, que no era el primer juego física. Pero es lo que digo, no te lo esperas de estos juegos. Tú estás acostumbrado a… Bueno, esto es un bloque y de repente hace… ¡Clin, clin, clin! Y dices… Es que no se les ha pasado una. No… Mira, a mí también me flipó, dice Lander. Sí. Es que es de esas cosas que te acuerdas. Bueno, es la obsesión por el detalle. Claro, claro. Pero… Por eso, por eso son diferentes. Esos… Rockstar, Naughty Dog… Un poquito más. Y lo que supuso para ellos. Porque, repito, venían de Uncharted 2, que fue una cosa de logos también. De locos. Y luego este juego. O sea, se habían, yo creo, autoimpuesto un nivel, un estándar de calidad. Que, bueno… Luego… No, el techo lo tienen alto. Claro, claro. Lo tienen jodido ahora. Pero luego… Imagínate… Bueno, imagínate ahora, después de Last of Us 2. Ya el canon es de canon. Sí, pero yo también pienso que… No tan solo por la cuestión técnica. El juego destacó por el guión, por ejemplo. Como todo. El guión era un juego bien escrito. Hoy en día tenemos la costumbre… Lauren Cry… Lauren Cry… Gracias. Gracias. Teníamos la costumbre de tener juegos con mejor guión. Hoy en día hacemos juegos con mejor escritos, ¿no? Nos han acostumbrado los juegos en los últimos diez años, ¿no? Pero en aquel momento no era tan habitual tener juegos con tanto nivel. Y también me gustó mucho la estructura esta de un viaje en una road movie con dos personajes, ¿no? En la parte humana, ¿no? En cómo relacionaríamos en una pandemia. Creo que es uno de los temas principales del juego. Omega Shenron 97. Ahí estamos. Omega… Más cerca de Puigaccio. Claro que sí. Hay que llegar a Puigaccio. Peñita, acordaos de ir conectando a esto, ¿eh? Que ahora dentro de un poquito habrá que hacer el examen. En el examen tampoco tenemos cámara. No, vale. No me da cuenta que no, vale. Hay que ver cómo ponerla. Ahora la pongo encima. Sí. Id apuntándoos al Cahoot, porque sí, en cuestión de cinco minutillos empezaremos un examen especial hoy. Vamos a ver quién controla más hoy de Naughty Dog y de Last of Us. Pero ya os aviso que también hay preguntas de otros temas. Aunque la mayoría, unas seis o siete preguntas, son del tema de hoy. ¿Vale? ¿Seis o siete? Sí, sí, hoy es bastante. ¡Dios! ¿Seis o siete? Seis o siete, ¿no? Es una pregunta, ¿eh? No, no, hombre. Aquí hemos preparado. Bien, 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 me gusta. Hemos preparado. Os estáis sumando más gente cada vez. Me gusta. Buenísimo. A ver si hacemos hoy una buena clase aquí en la aula C2, que es la que estamos. Me sirve, profe. Tenemos aquí todos vuestros comentarios. Ah, sí. Esto es importante. Lo hemos mencionado. Lo hice Stines98, que la figura de Bruce Straley, que también es el otro director. Muy bien, porque lo tenía apuntado, pero me había olvidado de comentarlo. Neil Druckmann no es el único director del primer The Last of Us, ¿no? El codirector, de hecho, es Bruce Straley, que también tiene mucho mérito de los anteriores juegos de Uncharted, y eran dos directores en el Uncharted, perdón, en el The Last of Us 1. Eran dos directores. Le deseamos lo mejor allí donde esté Bruce Straley. Bueno, está haciendo uno por uno. Tiene una buena pinta, ¿eh? La nueva empresa que creó. Sí, yo lo puedo entrevistar a él en Bilbao hace un par de años y es un tío con la cabeza muy bien amueblada, que conocía muy bien... Bueno, es que es una persona que ha codirigido el The Last of Us, ¿no? ¿Cómo no va a estar ahí? No va a tener cosas para decir este buen hombre. ¿Qué iba a comentar? No sé si queréis hablar un poquito antes del examen de la serie, de hablar un poquito más del juego... Bueno, aquí el que pueda hablar eres tú, que lo han visto ya entera. No sé. Preguntadme si queréis hacer aquí... ¿Cómo acaba, no? ¿Cómo acaba? No os lo voy a decir. ¿Qué te ha gustado? A ver... Yo si queréis os comento. A ver... Yo, el primer capítulo, lo dije muy claramente y de forma muy contenta en Twitter el otro día, me parece el peor. Dios mío. Esto parece que sea el típico comentario que dices... Mediogredísimo. El Albert, como lo sabéis todos, va de chulo y es la forma de marcar... No. O sea, os lo digo en serio, que si os ha gustado el primero, yo pienso que os va a gustar más el resto, sin querer crear el hype. Entonces he estado viendo la serie y... Tendrías que decir, el cinco tiene diez minutos, el quinto hay diez minutos... No, pero no voy a entrar en detalles, pero hay una cosa interesante de la serie que es, digamos que casi, aunque la historia se va resiguiendo a lo largo de los capítulos, casi que son algunos conclusivos, que te explican algo. ¿Vale? Y hasta aquí puedo leer. Entonces, con esa regla de tres, hay capítulos que a mí me han gustado mucho. Si yo estuviese que destacar unos capítulos, yo no voy a decir nada, absolutamente nada. No digan números. No, no, que eso me pone a mí en el... Sí. Sí, porque me crea una anticipación. Vale, me parece bien. Ya me la hicieron con Chainsaw Man. Aquí ya dice uno, algún número. El rico ver... El Fluchas, el Fluchas 23. Estoy de acuerdo que ese capítulo es muy bueno. Diría que es mi favorito, el que dice el Fluchas 23. Y más allá de capítulos en concreto... Sí. Yo estoy... Me encanta el casting que han hecho. Esto podemos hablar todos. Pero a lo mejor por haberlo visto todo os diré que especialmente Eli... Genial. Lo hace muy bien, ¿eh? Joder, pero es que preparaos. Lo hace muy bien. Pedro Pascal, fantástico. Maravilloso. O sea, cien por cien... Yo no era muy de Pedro Pascal con el casting. Tienen muy buena química, ¿no? Ellos dos. No, no. Perfecto, no sé. Yo estoy muy contento con el casting de ellos. Lo que sí que... Y me ha gustado en general la serie. Se ha vivido de forma muy intensa. Es entretenida. Es... funciona. Para mí, no he llegado al nivel de las mejores series de HBO. No llega. Es que ni se le acerca a las series que a mí me gustan de esta plataforma más. No... Desde The Wire, Sopranos... Claro, es que es el tema. No llega, no. No estamos, no... Al final, una de las preguntas es... Si no conocieses The Last of Us. Si no fueses un auténtico gamer. Si no estuvieses metido dentro de este mundillo. Los videojuegos y tal. ¿Tú crees que la verías entera? ¿Tú crees que más allá a lo mejor del interés de... Ay, mira, hay una serie nueva como de zombie o algo en HBO. Después de ver el primer capítulo... Tú hubieses estado con muchas ganas de seguir viendo... No. Es que el primer capítulo no es bueno. Es lo que os digo. Que luego mejora. Y no quiero decir nada más porque no quiero crear hype por episodios completos y todo eso. Pero sí que os van a sorprender algunas cosas. Que se escapan del primer juego. Claro, es que yo supongo que a donde nosotros nos ganarán no será haciendo muy bien. Mejor o peor lo que ya conocemos. Yo creo que nos ganarán enseñándonos las cosas que no conocemos. Exacto. Esos pequeños trocitos que añadan a la historia. Que ahora pueden hacerlo y ante no. Que nos expliquen como ya se ha visto. Esto no es ningún spoiler. Ni yo he visto nada que no hayáis visto vosotros. Sí. Pero como cuando te cuenten un poco mejor la historia de Bill con el otro no sé no sé cuánto. Pues supongo que ese tipo de añadido será lo que a mí me interese más. Sí. Sea donde me enganchen. Pero claro, yo entiendo que con el primer capítulo es como bueno, ya he visto esto y ya todo. Yo tengo curiosidad sobre todo por Naughty Dog. Naughty. Por Naughty Dog con el Uncharted 3 va a decir. Con el The Last of Us 3. O mejor dicho, no con The Last of Us 3, sino con cómo es Naughty Dog después de The Last of Us. Porque The Last of Us era como hemos visto antes, como de juegos más infantiles, de plataformas, más knife y todo el rollo. Luego empezó con la aventurita palomitera de un Indiana Jones, ¿no? Pero ya abrimos el melón de hoy, la disonancia ludonarrativa, ¿no? Que fue una de las cosas que empezamos a escuchar también en aquella época. Aquí todo el mundo es muy simpático, es todo muy Disney, pero saca la metralleta y matas a 50 personas en una sala. Y le suda la polla. Y en cuanto se va se pone consul y dice, ¿qué? ¿Tiene fuego? Qué bien la pasemos, ¿eh? Entonces aquí pasa algo. Claro, para el siguiente, Naughty Dog dijo, aquí tenemos que ser un poquito, ¿sabes? Recordad lo que hicieron con la segunda parte de The Last of Us, que cada personaje tenía nombre. ¿Os acordáis de eso? Claro, pero ahí voy. Se llamaban por su nombre. Justo voy por ahí. Pep vomitando me gusta. Eh... Que se ha metido en el examen. Metido en el examen. Pero justo iba por ahí. Con el The Last of Us, y sobre todo con el 2, jugaron la carta de... No es que la violencia en el The Last of Us 2 es algo como muy buscado y queremos llevarlo, queremos apretar al máximo porque lo que queremos es contarte algo a través de esta violencia de medida, ¿no? Sí. De cómo son los personajes, de, bueno, muchas lecturas y muchas cosas. Pero entonces fue como, mira, Naughty Dog, te compro esto una vez. Es decir, porque me parece que es un poco una excusa también para hacer mecánica lo más sencillo de los videojuegos, que es de combate, de lucha, de pegar tiros. Porque a la que intentas de un juego en el que no hay combate, no hay lucha, no hay pegar tiros, no hay violencia, claro, se complica mucho más el diseño. ¿Qué haces tú para entretener a la gente en una aventura así, hablando? Para que esto no se convierta en el Monkey Island, para que me entendáis. Entonces, como, una vez con The Last of Us 2, te compro la excusa de que con esta violencia quiero expresar esto. Pero ahora para el siguiente, lo que haga Naughty Dog es como, ahora no me vale otra vez que haga un juego de aventura en tercera persona de matar a mucha peña de acción, en el que luego los personajes son muy carismáticos y muy simpáticos, están muy bien escritos. Pero con el gameplay, al final, el gameplay es pegar tiros. Sí, 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 sí. ¿Cómo me va a hacer Naughty Dog un juego narrativo interesante que me mantenga enganchado y que mantenga, bueno, todo lo bueno de tener unas personas muy buenas, unos gráficos increíbles, estar bien escritos, todo, todo? Pero que además me gane por lo jugable sin que sea matar a personas. O sin que sea matar a personas. O si es matar a personas de verdad, porque es un multijugador. Hostia, aparte del multijugador, no cuento el multijugador. Pero que el multijugador va a ser muy tocho. Sí, sí, pero da igual. Pero el multijugador va dentro de Last of Us. Yo me refiero a Naughty Dog después de Last of Us, ¿vale? En plan, vale, de Last of Us, esta IP ya existe. Cuando hagas otra, otra aventura con otros personajes, con otro tema, ¿qué vas a hacer? Porque no me vale otra vez la de qué guapa las animaciones de pegar puñalas en el cuello. Yo tengo dos reflexiones sobre esto que comentas, Puy. La primera, yo no creo que vayan a hacer mucho, porque al final este estudio hace una cosa bien, que son juegos de matar. A mí me gusta matar. Mi hot topic es que a mí me gusta matar. Yo quiero seguir matando. Haban clip, haban clip, haban clip. O sea, en el videojuego este, yo una cosa que comentaba estos días es que lo que es la dinámica de juego, exploración y sobre todo la acción, ¿nos parece buena? A mí me parece genial el diseño del juego. Pero sí, es fenomenal. A mí me flipa. A mí me flipa. Entonces, ¿para qué cambiarlo? O sea... Bueno, porque ya ha hecho lo mismo en cuatro Uncharted, en dos de Last of Us, se viene el multijugador, como en algún momento, y cuando se hablaba de la violencia y de todo esto, ellos no decían esto. Ellos lo escuchaban. No, es que la violencia está aquí por esto. Porque queremos expresar algo, no porque sea una escapatoria fácil a la hora de diseñar un videojuego en tercera persona. Pero es que es una pre-dirección, Puy, para leer. Y tenemos el discolísimo. ¿Cuyón? O sea, pues esto es espectáculo. Con el de Last of Us ya está. Pero la siguiente, ¿qué? A ver, a mí me gustaría, aunque he sido polémico yendo al extremo, me gusta, no sé qué. Lo que quería decir es que darle valor a la obra de acción, a la superproducción de acción. Es que tiene mérito hacer un gran juego de acción y no tan solo Last of Us es, oh, qué bien, qué bonito es el guión. No, es que Last of Us es un gran juego de acción y sigilo y tal. Esto quería decir por un lado. Y luego, lo otro contrario. A mí, después de ver toda la serie entera, los nueve episodios de The Last of Us, cuando estuve hablando con gente que también la había visto, me decían, ¿qué tal? ¿Es mejor que el juego yo? Ni de lejos es mejor la serie que el juego. Porque yo creo que incluso cuando no hay acción, el juego es más fino. Yo iba a decir eso el otro día. Yo el otro día dije, a Joel le dio más pena. ¿A Joel le dio más pena? Es que le dio más pena. Y ya no solo es eso. Joel lo pasó peor que Pedro Pascal. En el juego. Yo lo vi y dije, no está mal, pero en el juego los de mejor. Y los Amasijos de Polígonos, que son los actores del juego, transmiten mucho. Amasijos de Polígonos. Transmiten mucho. Y yo lo que quiero decir es que la serie está muy guay, es muy efectista, es muy facilón a nivel de guión. En el primer episodio, que lo hemos visto todos, en el primer episodio, cuando Joel apunta como al de Fedra, un flashback de una cosa que hemos visto hace 20 minutos, que le pasó eso a su hija. En plan, tío, que tenemos ahí una edad. Es una serie para adultos. Es como muy masticadito para que todo el mundo entienda la historia de Last of Us y no se pierda nada. Entonces, yo pienso que cuando no hay acción, incluso el videojuego, hay que reivindicar el videojuego. El videojuego ha sido capaz de hacer The Last of Us 1 y 2 y otros juegos narrativos muy potentes. Y parece que el videojuego sea la parte de acción y la serie va a venir aquí a decirle al videojuego cómo se narra una historia. No, amigos, no. Yo pienso que el juego es sutil, elegante, a pesar de la violencia, a pesar de que te clavan una hoja aquí. Pero el juego consigue las dos partes de The Last of Us ser elegantes, sutiles, enfocadas. La serie pasa de todo. Pasan mucha gente pa' aquí, pa' allá. En cambio, el juego es dos personajes todo el rato, ¿no? No hay tanto... Son tres personajes, porque los palés que flotan yo lo contaría como personajes. Son extra en tres secuencias. Seis o siete, por lo mismo. Bueno, 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 sí. ¿El examen qué, profe? Que son menos cuartos. Hay que hacer el examen. Vamos a hacerlo ya. Apuntaos, refrescad. Examen, edición especial The Last of Us. Qué nervios. Y Naughty Dog. La dinámica… Me tiene… Hemos dicho muchos datos. Como ha entrado de golpe. Todo el mundo desbloqueando. Bien, bien, bien. Venga, venga. Hoy ponlo menos más de 200. Quiero yo participando en esa… Vamos entrando al Cahoot. Que yo no hice el de la semana pasada. Bueno, pues tienes que hacerlo, Puy. Ya, ya. ¿Qué era la semana pasada? Los Lemmings. Vamos. Tú sí que estuviste ahí. Me lo pasé muy bien la semana pasada. Me lo pasé muy bien viendo cómo sufríais con la segunda pantalla del Lemmings. Suerte que estabas tú, Javi, para poner un poco en orden a Pep. Que estaba un poco liado la semana pasada. Ese chaval tiene muchos problemas. Y vamos a hacer el examen. Eh… Como hemos dicho, van a entrar muchas cositas que se han comentado hoy. Siete preguntas, ha dicho, eh. Siete preguntas son de la… La última vez tenemos… Podríamos inventarnos un easter egg para… Para intentar… Como marcar los temas cuando lo esté comentando que caigan en el examen. Claro, pero tiene que ser un easter egg. No puede ser algo muy evidente. ¿Me explico? Claro, sí. Cuando cada vez que Albert esté hablando de algo, ponemos… Esto entra. Bueno, ya está claro. Imagínate, imagínate que yo esté con el boli y hago… Un toquecito. Tiene que ser algo que la gente, cada vez que esté viendo la clase, tenga que identificar. En plan, ¿cuál ha sido la señal que ha dicho que esto entra en el examen? Sí, sí, sí. No miramos, no miramos. Pues vamos a ir… Bueno, muy bien, eh. Dos cincuenta casi, eh. Dos cincuenta casi. Venga, venga, a las dos cincuenta empezamos, eh. A las dos cincuenta empezamos. A las dos cincuenta empezamos. Vale, vamos a alargar un poquito más. Tiene nervioso, eh. Hace tiempo que no lo hacía. No, hombre, es que tenemos aquí una clase de doscientos cincuenta personas. ¡Venga, va! ¡Uno! ¡Venga, va! Unos segundos de cortesía, Peñita. Ya estamos, dos cincuenta, dos cincuenta y dos. Sí, sí, bueno, por si había alguien mientras… Voy… Quiero decir, voy moviendo el ratón despacito, ¿sabes? Pues… Para el ratón de empezar. No, no. Peñita, eh… Si nos ha dado tiempo, dong wukong. Lo siento, pero tenemos que darle al examen. Suerte a todas las personas. Suerte a todos. Y… Y recordad, dejadme a mí arriba, ¿no? Eso. Y que lo importante aquí y lo bonito es para salir. ¡Empezamos! ¡Que ahut! Y ya veréis que hay una cosa nueva aquí, eh. Ya veréis. Porque es un examen que es especial. Me preocupa que la cámara muere. Profesor Garlo, examen especial de las tofas. ¿Vale? Que por cierto, quería cambiar el fondo de la diapositiva, pero hay que pagar más todavía para cambiar el fondo. Pues paga, Albert, paga. Ya pagamos para tener el cajón para 500 usuarios. Pero que no, que el cajón no tiene que pagar nosotros. Ah, no exactamente. Hay que escribirle el cajón. Hay que escribirle. Empezamos. ¿En qué año se funda la desarrolladora que acabaría siendo Naughty Dog? Ya, me cago en la leche, Albert. ¿En el 79, en el 84, en el 89 o en el 93? ¿En qué año se funda la desarrolladora que acabaría siendo Naughty Dog? Esto lo has dicho hoy. Esto lo he dicho hoy. Son menteros. Hoy se ha dicho, y aquí el chat lo puede testiguar, que esto se ha dicho. ¿En qué año se fundó? Pero vamos, chicos, a ver, ni que sea por sentido común. Es que yo no lo sé. O sea, por los juegos que hemos enseñado… Yo creo que me he equivocado. Yo creo que en el chat se sabe. En el chat confirma… Yo creo que me he equivocado ya. Neoshin confirma que esto se sabe. Yo creo que ya me he equivocado. ¿Vale? En el 84… Menos mal, que siempre elige ese… En el 84. En el 84. Siempre elige ese casillo, eh. ¿Qué casillo ni qué casillo? Siempre elige esa de Aida arriba. Siempre, siempre. El 84 me ha parecido muy antiguo. El de la 89. Pero si era el de los esquís, eso. El de los esquís. El 89 ya, los 90… El point no había nacido. El point no había nacido. El point no había nacido. No te lo pierdas. Hoy va a ser un examen de mucha velocidad, eh. Porque aquí… Mira, todo rápido yo voy. Vale. No me lo pases todavía. No tanta velocidad. Jam Software, la empresa originaria de Naughty Dog. Ahí tenéis el logo. Se fundó en el 84 en Santa Mónica, California. Vamos a la siguiente, venga. Increíble, increíble. ¿Para qué consola se publicó el juego Rings of Power de Naughty Dog? Lo sé, lo sé. Aquí tenéis la imagen, eh. NES, Master System, Super Nintendo, Omega Drive. Bien, bien, bien. Este me ha gustado bastante cuando lo he visto. Bastante chulo, eh. Que por cierto, uno diría, tiene que ir con Señor de los Anillos. Ah, lo mismo me he equivocado. Creo que no es directamente un juego oficial del Señor de los Anillos, eh. Viene el color predominante de la imagen. Claro, viendo el color. Aquí hay que controlar los colores. Ya, pues te pongo. El juego es muy interesante este. Es que es muy guay. Muy interesante. ¿Ves que pone la N de Naughty Dog? Sí. O la Z de Zorro, no sé. Es verdad. Para Mega Drive, efectivamente. Chat. Ahí lo teníais ahí. Vale. Jona Zeta. Kirby. Juanco. EgoGamer. Electrics. Tiger Boots. Es el escalador más alto, eh. Cuidado. Pero Tiger Boots no ha perdido la opción de llamarse Taigo. Taigo Boots. Un poco, eh. Un poco, eh. Aquí tenéis la portada del juego. Electronic Arts, eh. Cuando el logo molaba de Electronic Arts. Mega Drive. En el 92, chaval, exclusiva de Mega Drive. Rings of Power. Un poco Aladdin también. Sí, sí, sí. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama el juego de lucha estilo Mortal Kombat creado por Naughty Dog? No es mi padre, tú. Way of the Warrior, Way of the Floating Fist, Way of the Hunter o This is the Way. Tum-tum. Hay un… Me he equivocado, le da el que no era. Hay un homenaje a… A Mando. A Mando, claro. ¿Has visto el tráiler de la tercera temporada? Lo vi ayer. ¿Y te gusta? Yo soy fan de Mandalorian. Sí, sí, sí. Me he equivocado. Me he equivocado. ¿This is the Way será el juego? Yo creo que no. Que por cierto, en el trailer ese se ve como unos sables jedi, ¿eh? ¿Ya? Se ve ahí... Mantenga, voy, mortadela... Buena mortadela. Buena mortadela. Lo puede cortar fin a un jedi. Way of the warrior. ¿Qué habéis puesto? Lo teníais bien, ¿no? No, no, me he equivocado. Pero que le he dado sin crear de abajo. Que así sin querer queriendo. Esto te pasa por llevar todo a clase tú, ¿eh? Bueno, que no puedo estar todo, ¿qué hago? Si quieres entrar tú aquí, ¿eh? O me pones el mouse aquí. Ya estoy sentado, ahora que nos vamos a cambiar de sitio. ¿Por qué nos vamos a cambiar de sitio? Estamos muy bien, no nos cambiemos. Desde luego no estás compitiendo, pero estás perdiendo. No, pero el POI está hoy porque esta empresa sigue a flote. Pero si quieres decir, yo no sé de qué te quedas. Yo no he dicho nada y estoy parado. Vale, ya vamos a estas preguntas. Fijaos, este GIF hay que verlo. Hay que verlo porque... Ya, pero es un poco así el Rose raro. ¡Oh! Ese era muy ambicioso. ¡Ah, pero ha vuelto! Ah, no, claro que el GIF. Ese es el GIF. Fijaos este clon cutre de Mortal Kombat que yo no quiero jugar. La verdad que sí. Hay que mirar en el arcade si tenemos ahí... Pero yo no sé qué representa... O sea, el estilo... Del outfit, ¿no? Quiero decir, estético de personaje. Lleva un palo random. Sí, sí, Axel Rowe es lo que pensamos porque le vemos el pelo largo y un sombrero como alto. Pero lleva un palo de madera random, unos pantalones blancos, un chaleco por fuera, sin nada debajo. El gorro es marrón, pero no es tampoco un sombrero de copas. ¿Qué representa? ¿Qué trigo urbano? Yo creo que es un buen ejemplo de que todo se puede mejorar. En esta vida siempre podemos ir para arriba. Siempre podemos mejorar porque si en Autidoc empezó con este juego, pues luego hicieron el de Last of Us, pues bueno. Axel Rowe, ¿no? ¿Cómo va a ser Axel Rowe? Bueno, va, chicos. Están pidiendo en el chat la siguiente. Que me enfrio, que me enfrio. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué desarrollador convenció en Autidoc para crear un plataformas 3D para PlayStation? Sí, 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 sí. Se ha dicho, se ha remarcado. Suhei Yoshida, Andrew House, Ken Kutaragi o Mark Cerny. Bien, 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 bien. Ese Kutaragi bueno. Andrew Casas. Andrew, Fernando Casas. Exacto. Fernando Casas. ¿Qué desarrollador convenció para hacer el Crash Bandicoot? Ahí se ve la imagen. Ahí se ve. Y se ha dicho, ¿no? Todo lo he dicho, ¿no? ¡Húrduka! Lo hemos subrayado. Se ha hablado del pelotazo y todo. Lo hemos subrayado, ¿no? Se ha hablado del pelotazo. Pero, hostia, un buen pelotazo este hombre, pero se lo merece, ¿eh? Uf, es que ahora me acabo de acordar, es decir, ¡húrduka! Me he acordado también de la voz en español. ¿Os acordáis de cuando hablaba? Hola, Crash. A partir de ahora podrás conseguir. Era español, de España, ¿eh? Que no era latino. Pero me acuerdo de esa voz mítica que traducía y doblaba muchos juegos de Play de la época, claro. Sí, sí, sí. Era una voz que estaba. Me estoy subiendo a una velocidad. Bueno, bueno, bueno. Más que el Taibo. Era Mark Cerny. Y ahora veréis una foto de Mark Cerny que es increíble. Jonah Zeta, Kirby, Electric en primeras posiciones. Esta foto me encanta. Fijaos aquí qué gente tenemos. Tenemos a Mark Cerny a la derecha. Qué raro está Mark Cerny, ¿no? No lo reconozco, tío. Bueno, se le reconoce casi, ¿eh? Estamos a finales de los 80, 22 de los 90. O sea, hubiese dicho el Cerny este, evidentemente, pero casi por descarte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, lo puedo poner grande. Pero por descarte. Ese de ahí, Yu Suzuki. Eso te iba a decir. El que tenemos… Aquí es un Hall of Fame, ¿no? Sí, sí. Está ahí mirando el juego y Steven Spielberg, claro, en el… Con el primero chico se lo llevó para… Supongo. Supongo. Y ahí… Y ahí va a matar sobrino. Y el resto de desarrolladores que hay por ahí son de Sega, de la época. Yo he ido a muchos años de Spielberg coqueteando con los videojuegos. Y es que no, antes de nada, Mark Cerny es una persona que tiene mucha experiencia en muchos estudios, sabe hablar japonés y esto le fallecidito entrar en el Sega. Y nunca pierde la calma. Siempre habla tranquilo. No, Mark Cerny es un referente. Cerny es un referente, las cosas como son. Estoy involucrado en Sonic, en juegos de Sonic, en Marvel Madness, en mil juegos. Cerny, referente. Referente, venga. ¿Cuál de esos juegos no cuenta con la interpretación del actor Troy Baker? ¿El actor de Joel en cuál de estos juegos no ha participado? ¡Ojo! Estáis todos aquí con el culo torcido ahora mismo. ¡Ay, no! Que aquí no es. ¿Ibas a clicar ahí? No sé dónde. O sea, sé los que sí, pero claro, ahora hay dos que me están bailando. ¿En Death Stranding? ¿En Life is Strange? ¿En Infamous Second Son? ¿O en Bioshock Infinite? No, no. Esto no se ha explicado, ¿eh? Esto hay que saber. Esto no se ha explicado. Hay que saber un poco también. Troy, hay que venir con cosas. Sí, está bien. Yo, Troy Baker me lo cruzó una vez en un pasillo. Life is Strange. La mayoría lo habéis acertado porque estuvo en Death Stranding, en Infamous. Joder, la protagonista de Infamous directamente. Yo he dudado con el Bioshock Infinite. No he recordado si era él el prota. Lo tenía dudado. Es el The Wit este. No recuerdo el nombre del no sé qué. The Wit. Cómo he entrado en el podio ya. Ahí lo tenemos. En tercera posición. El Evanista. ¿Has entrado? Ahí estás. ¿Eres el Evanista? Uh, el Evanista, ¿eh? Firby. Y aquí tenemos, atención, esta imagen es de cuando se hizo la versión de teatro de The Last of Us. ¿Hay una versión de teatro? Hicieron, sí. La interpretaron. El musical de The Last of Us, pero fijaos. Cuidado, es un palé. Nombre del personaje. Atención. Javier ha dicho teatro musical. Nombre del personaje. ¿Quién es este personaje de The Last of Us? ¿Sabéis el nombre? ¿Sabéis el nombre y el apellido? Yo soy. Juan Carlos. ¿Sabéis el nombre y el apellido y el mote? Jugadores, escriban en su respuesta increíble los gráficos del remake, ¿eh? Esto es el remake. Una cosa que no te lo crees. No te lo crees. Esto es una persona de verdad, vaya. Esto es más real que yo, vaya. La persona está mejor hecha que yo. No hay ninguna duda. Sí. Igual que las puestas de sol de los videojuegos son mejores que las de la vida real. También te digo que en la clase se ha enseñado la versión de Play 3 y poner una foto del remake es llevar a equivocación. Sí, es verdad. Agron Money se ha matriculado para el profesor Carlos. Teresa Servopoulos. Teresa Servopoulos es el nombre, pero nadie lo ha puesto. Todo el mundo ha puesto TES. Lo de Teresa Servopoulos se la ha marcado el VET porque se veía en uno de los juegos. No me acuerdo si en algún remate. Está en el DNI o algo así, en el pasaporte. Si hace zoom en el pasaporte, se ve que se llama Servopoulos. Yo lo he visto en la Wikipedia. Pues sabes que lo viene así. Mira, a verte callao. Me has matriculado. El Suisse 94, otro matriculado. ¡Vamos, Kirby! ¡Gracias, Suisse! ¡Gracias, Suisse! Venga, ¿qué pasa? ¿Enfe? No, todo bien, ¿no? Bueno, aquí tenéis la actriz que da voz a la TES del videojuego, es Annie Wershwing. Y en la serie, es Anator, porque estuvo en la serie de Fringe. ¡No me jodas! Es Anator de... Perdón, has dicho, de Fringe. Perdón. ¿Dónde es esa la serie? Mindhunter. Referente de la televisión. ¡No, bueno! ¿Te puedes creer a alguien? Pero que yo no la he reconocido. Yo no la he reconocido. ¿Te habías dado cuenta? No, es que no la reconozco. ¡Poño, eh! Yo la vi en el cine, ningún misterio. Yo la vi, era la hostia de la de Fringe. Pero todo el rato decía, en Fringe. Pero yo pensaba, hay otra serie más reciente donde la he visto. Pero no me acordaba. No me acordaba de la televisión Mindhunter. No me acordaba de la televisión Mindhunter. Lo mejor que tiene Netflix, podían cerrarla entera y dejar solo eso ahí en medio. Increíble. Se acabó. David Fincher. Más preguntas, a ver. Ahora ya, fuera de las tofas. ¿Qué estudio creó el Lemmings? Para que no sea todo de las tofas, que si alguien no vino no le gusta. ¿Qué estudio creó el Lemmings? Demia Design, Bitmap Brothers, Team17 o Bullfrog. Con Emi. No mires la libreta que está aquí la semana pasada, ¿no? ¡Comami! Es que, chicos, hay que saber lo de esto, que tú estuviste en clase. No me acuerdo. Es que yo no sé para qué viene. Trayar una pregunta es perderlo todo. Bueno, claro, es que aquí hay que hacer la no hit. ¿Tú qué quieres? Tú quieres llevarte el éxito y la banda, pero... Hay que borrárselo. Demia Design. Me gusta lo de Team17 porque Team17 hizo el Worms y puede haber ahí la confusión. Yo pensé que era Bullfrog. Bullseye. Bullshit. Uf, han caído gente. Aquí ha caído gente. Hasta luego, Danita. Electric sigue aquí apretando esa curita. Menos mal que... Lemmings fue desarrollado por Demia Design, publicado en 91. ¡Oh, no! ¿Qué más? ¿Cuál de estos juegos fue desarrollado por Demia después de Lemmings? El Worms, el de Humans, el Run of the Auto, el Syndicate... Un juego que no se parece mucho al Lemmings, la verdad. No despistas, no despistas. Yo le voy a dar al Juju ya la pregunta. Es curioso porque hay tres colores en la imagen. Claro, es que te puede estar haciendo el Psicologic. Es que hay el Psicologic. Ah, y si es el que no está. Ajá. Que, por cierto, yo repito las preguntas y las respuestas para la gente que escucha esto en podcast. Bueno, esto no está en podcast, creo, ¿no? No. Bueno, porque no escuchen audio. En YouTube, porque no escuchen audio que está fregando los platos, pues lo está haciendo. Gran Cef Auto fue de Demia Design. Gran Cef Auto, pensad en los Gran Cef Autos originales. ¿En los originales? En Vista Zenital, los coches... No, pero... Como estos que van de naranja, los Hare Krishna. Hostia. ¿Te acuerdas? Ahí están. Se lo llevaba todo. Es que no lo hagan en la vida real. Repasa a la siguiente, Puy. Veremos una cosa que... Vemos a... Que Demia Design, como efectivamente, hizo los primeros GTA, pero sigue haciéndolo. Porque Demia Design se convirtió en Rockstar North. Porque es Manu Lemis. La actual Rockstar North. Me gusta esta imagen que la he encontrado buscando. Está muy bien. Es Franklin con el logotipo de Demia Design. Muy bien. Está muy buena. Sí, sí. Venga, quedan poquitas. Oh, la que no nos gusta. Aquí vamos a caer todos. Ordenes Street Fighter por fecha de lanzamiento. Arriba. Abajo. Arriba el más antiguo, abajo el más moderno. Aquí van a caer la mitad. Yo me quedo callado, hablo bajito, mientras la clase está pensando. Aquí tenemos Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter 2 de World Warrior y Street Fighter 3 de Third Strike. Yo confío mucho en el Pui, especialmente que parece ser que le gusta esto. Es que yo no... O sea, mi problema es que no sé hacerlo. Yo creo que lo puesto bien, pero no puedo asegurar. El primero lo tienes, claro, ¿no? Bueno, sí, claro. Esta debería salir aquí en el móvil, las cosas. Estoy de acuerdo. En esta, para mí es muy difícil. Estoy de acuerdo. Estoy convencido de que es el orden. Pere, 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 pere... Claro, ¿qué os pensáis? Que todo debería ser de... Y esta música de James Bonn, es la de Street Fighter 3. Bueno, la mayoría hemos caído aquí, hemos caído. El orden era Street Fighter 2 de World Warrior, que es la primera versión del Street Fighter 2. ¿La tienes? Muy bien, Javi. Todo correcto. El Super Street Fighter 2 Turbo, luego Street Fighter Alpha y luego el Third Strike. Estoy a tres puntos de Neoying. Neoying. ¿Qué ha pasado aquí? Te estoy comiendo el culo, Neoying. Neoying te reviento. Electric se mantiene, Curious Dark, Luzlin, Neoying. Ha fallado mucha gente. Si el Evanista está al quinto y ha fallado una, quiere decir que mínimo, o sea, como mucho, estas cuatro personas solo han hecho eso. Pero ojo, Curious Dark racha de nueve respuestas. Curious, estoy contigo. Básicamente acertado todas. Le chita para arriba. ¡Fuego! Acertado todas. Entonces, lo otro también tiene que tenerla. Atención, ilustración de 35 aniversario Street Fighter de Shin Kiro. Increíble ilustración. O sea, ahora mismo, ¿no? ¿No te gusta? Haces carita, ¿eh? Es que esta ilustración no es de... No es un estilo medio... Es Shin Kiro. Pero el estilo es de cuando Marvel vs. Kako o Neo Geo o algo. Sí, pero porque el autor de la ilustración es Shin Kiro, que es de esa época. Vale, es que ahí quería llegar yo. Tengo un buen ojo tienen con los ilustradores, Capón. Te como la boca. Hay gente que dice que aquí en el chat que esté fea la ilustración. ¡Aquimán! ¡Te quiero! Última pregunta. ¿Qué actor interpreta a Luigi en la película de Mario Bros. de los 90? ¡El Fari! Dennis Hooper, John Leguizamo, Bob Hoskins o Christopher Walken. Si habéis venido estos días a la clase, habréis visto que la pregunta... La pregunta empieza a ser esta habitual, ¿eh? Bueno, hace poco de una vez. Pero no era esta la primera pregunta. Pero llevamos tres semanas seguidas haciendo que voy rápido, no cambio las respuestas y cambio el personaje. Ah, vale, 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 vale. Eso es lo que te iba a decir. Tico, la pregunta no era la misma. Vale, vale, vale. Ya solo quedan dos, ¿eh? Al final, ¿verdad? No, no. Y es la última pregunta, ¿eh? Directamente. Ah, no. Personajes ya no queda ninguno. John Leguizamo. John Leguizamo. Era el actor que apareció en esta maravillosa película. Que hay que hacer a un profesor Garlo cuando se estrena la película. Yo estoy seguro que va a ser mucho mejor. ¿Queda otra o ya está? Yo estoy seguro que va a ser mucho mejor que la que viene. No, no. La que viene va a molar. Aquí tenemos a John Leguizamo interpretando a Luigi. Esto es mucho mejor, vaya. Mira, va a comparar. Pero ¿cómo coño va a comparar esto con la daora, tío? Con la gorra de lao. Venga, ya, hombre. Y atención, porque esto es lo de conocer los resultados. Vamos a conocer los resultados del examen. Lurísimo, ¿eh? Lurísimo. Vamos allá. En tercera posición, Lurlin, un clásico. ¡Venga, Lurlin! En segunda, Curious Dark. Curious, buena, hola. Buena, primera. Se sabe entonces, ¿no? Electric, ¿no? ¡Hombre, electric! ¡Enhorabuena! ¡Bravo ahí! Buena, Electric. Neoyim, el Evanista. ¡Uh! ¡Ha superado al Neoyim en el último segundo! Pero me he quedado fuera del podio, tío. Pero has dejado al Neoyim ahí, pisotegado. Neoyim, bestia. Hay que seguir, hay que seguirlo. Hostia. Hostia, pues muy bien. Muy buen examen, como cada semana. Ha sido fenomenal. Y además mucho mejor si estoy aquí sentado en un sofá. Ya ves, o no. Me quedo aquí ya, ¿no? Estoy mucho malo. Vamos aquí, ya. Pues algo más, Albert, que nos quieras comentar. Coméntalo en tu canal de Discord para suscriptores. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? ¿Si les gustan más los sofás o la mesa? Porque a lo mejor no. ¿Mi canal de Discord? Ah, sí, bueno. Sí, sí, sí. Que lo comenten allí. Que lo comenten allí la gente. Este canal exclusivo que se ha hablado un poco y también de que haríamos la sección aquí. Precisamente se ha comentado esto en el canal de Discord. A mí me parece bien, la verdad. Yo no estoy en desacuerdo. Yo estoy cómodo. Asientos cómodos, sofá es bueno, hay teléfono, hay... En cualquier momento, por lo que sea. Es más de... Sí. Es verdad que es de más de claustro, de pro flexor. De pro flexor, eh. De pro flexor, eh. Claro. Hay una cosa que fascina... Y además la gente no lo está viendo porque tú lo has puesto antes en la red de redes, ¿no, Javier? He puesto una imagen de... Pero ya insonorizado, quieres decir. No, no, no. ¿No has puesto...? En el OnlyFans. Estas imágenes van a los OnlyFans. Pero la gente la ha visto ya insonorizado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está medio hacer, pero se nota. Algo se tiene que notar. Pero que yo te he dicho antes que sí. El primero, vaya. He sido yo el primero que te lo he dicho. Nos han comentado que la odio muy bien. Ahora Tom Holland. Gracias, Tom. Bueno, Tom, mírate. Gracias por el feedback. Entra en el Discord. Mírales en los OnlyFans. Me fascina, Pui, la mesita que tienes. Que en la pantallita pequeña que vemos allí nosotros, parece que sea como un render sin texturas que hay ahí en el medio de la imagen. Es la locura, ¿eh? Bueno, pues mira, pero me viene bien. Visto en pequeño, visto en pequeño, parece que... Me viene bien para esto, no te voy a generar. Parece que sea un poco la serie de las tofas que he visto yo. Pero no, que para esto es esta mesita. Se ha pensado justo para esto. Oye, pues hasta aquí. Nos dejamos aquí y nos vamos a... Vamos a merendar, ¿no? Vamos a ir al bar y preparamos la clase de las 7. La clase de las 7. El programa de las 7. Que a las 7 hoy... A ver. Yo tengo hecho esta mañana. Ya yo tenía más o menos... ¿Ha llegado una nota de prensa ahora? A mí eso me da igual. ¿De qué? El número de ventas del... No, del Detroit. ¿Ve cómo me da igual? Sí, hombre. Me tengo que hablar. ¿El número de ventas del Detroit? 8 millones. Bueno, ya está hablado. Aquí había... Uf, lo que se está vendiendo es el DLC del Monster Hunter. Es que son cosas que no quiero hablar en realidad. Pero gente que van a echar de Microsoft. 11.000, ¿no? Uf, la demo del Forse Poker que la han actualizado. Hay una cosa muy graciosa de un regalo del Red Dead que creo que os va a gustar. Ah, ahora te tengo que explicar el Diganalgo. Trae la dicha de Returnal. Empecé. Vamos. Ostras. Hay que añadirlo esto, ¿eh? Está brutal. Pero, Albert, hoy hay que responder el Diganalgo. Vale. El Diganalgo era... Mecánicas en los videojuegos que te secuestran y te ponen negro. O sea, típica... Señora, suélteme el brazo. No empezaba a... Era... Sabes los videojuegos cuando de repente tú quieres salir a un menú, pero hay una mecánica que hasta que no hagas esto no puedes salir. O hasta que esto no acabe de cargar, no puedes irte y te ponen... Sí, sí, sí. Pues piensa... Ahora lo pienso, ahora lo pienso. Pero bueno, luego hablaremos de Monster Hunter, de lo de Ubi otra vez... Puedo comentar la elaboración del Hogwarts Legacy, que yo ya sí que lo he investigado. Lo del Hogwarts... Me he sorprendido para bien, ¿eh? Pero si yo lo tengo, vaya. No, pues nada. Entonces, nos despedimos. Nos vamos a comer algo rápido. Y volvemos en una horita a las 7 aquí en twitch.tv barra chicleananfren. Perdón, casamorada.tv barra chicleananfren. Casamorada. Peñita, nos vemos a las 7. Muchas gracias por ser buena gente y suscribiros. Gracias. Ahora, nos vemos. Venga, adiós. Recuerda las mochilas. Ay, espérate que voy a quitar el cajón este de aquí que no sirve para nada. Nos vemos a las 7, Peñita, a venirse con todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!